¿Viste algún momento en que dijiste, son mis últimos momentos en multimedios? ¿Ya me corrieron? Todo el tiempo. En todo momento. En el video se observa mi sudor. Sí se ve. Frío. La verdad fue un momento, es que en segundos pensé muchas cosas. Porque la Lick me dice, ¡Ya supe, compañero! A partir de ahí dije... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¡Ya supe! Me dijo. Entonces... Pero pegándole así al... Así, al escritorio. Ahí supe que tenía que imitarla, pero también pensé en no hacerlo. Y dije, no, me van a regañar. Y dije, bueno, tengo una oportunidad de hacer esto y hacerlo bien, porque es cierto, la licenciada no sabía. ¿No sabía? No sabía, claro que no. O sea, sí fue sorpresa. Me agarró en curva, completamente. Esto de las voces siempre fue un hobby, no me dejarán mentir algunos compañeros de la producción, en donde vacilábamos mucho, pero era un cotorreo muy interno. Era muy interno. Obviamente la licenciada no sabía. Y después me escuchó, y lo demás es historia. Oye, ¿quién sabía? ¿Qué eran camarógrafos? Sabían camarógrafos, compañeros reporteros. Tú andabas en calle, ¿verdad? Sí, en la calle, en la reporteada. Sabían los camarógrafos, también el staff, porque cuando estábamos fuera del aire en otros noticieros, ahí andaba yo regañando a todos con la voz de la licenciada. ¿Cómo lo regañabas? ¿Cómo lo regañabas? De que la lic supiera, o más bien de que yo hiciera enfrente de ella la voz, le pusieron los compañeros de producción algunos audios. A mí ya me habían grabado. Entonces la lic pensó que era ella. Y empezó, ¿por qué me están grabando? Entonces le dijo, no, lic, es que no es usted, soy yo. ¿Cómo? Y ya fue cuando me empezó, hágale. Y yo, no, lic, estamos en un noticiero serio. Hágale, le estoy diciendo. Y pues lo demás te digo, es historia, ya le tuve que decir. Y la verdad fue muy inesperado que se hiciera tan viral. O sea, ese día fue la locura. Pero es que ella misma lo subió a sus redes. Sí, y eso yo siempre le he agradecido a mi licenciada que no se molestó. Es decir, ella es tan visionaria que vio, escuchó y dijo, esto, hay potencial ahí. Entonces, ella no se enoja, simplemente lo toma pues con el humor que qué bueno que lo tomó así, porque toda la raza en redes sociales también le gustó ese gesto de la licenciada. No, es que te das cuenta la licenciada que mi respeto, digo, tengo el gusto de conocerla, que una persona con esa trayectoria, ese respeto que le tiene todo Multimus y todo México y que reaccione así y dices tú, oye, pues uno tiene que ser más humilde, que a veces hay raza que es bien mamona y llevas tres días en la tele. Pero es fácil o no es fácil trabajar con ella. Bueno, la licenciada es muy estricta, eso sí, yo siempre le voy a reconocer que ella, además de ser muy visionaria, siempre toma la batuta del telediario y por algo el telediario de mediodía es lo que es. Claro.